Vamos a cantar con mucho gozo y con mucha libertad Un precioso canto, alegremente lo vamos a cantar Quiero que usted use sus manos conmigo Y vamos a cantarlo Dice este alabanza, diablo mentiroso Como dije No, 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 concentre su mente y su corazón El diablo mentiroso Pero con fuerza y sin miedo Y lo vamos a cantar Dale aplausos a Cristo Jesús Apláudale con todo su corazón Y cantamos con gozo a su nombre Desde tu mano es conmigo, vamos Que bonita seré Aplaudan a Cristo Jesús Aplaudan a Cristo Jesús Que Cristo tenemos victoria ¡Aleluya! El diablo me dijo que yo no iba a pregazar Y a mí, a mí, me dijo que te diga de vos Y al tanto yo le dije a mí, que no es lo que pasó Me dijo que le dieras que recalcó ¡Aleluya! El diablo mentiroso Eres un fantástico Vente otra casa Y eres Cuando lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido El agresivo y el lavabo El que ha derrotado ¡Dígalo, amigo! El diablo mentiroso Eres un fantástico Vente otra casa Y eres Cuando lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido El agresivo y el lavabo Verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido El agresivo y el lavabo El que ha derrotado ¡Dígalo, amigo! El diablo mentiroso Eres un fantástico Y te recalcó Y eres Cuando lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido El agresivo y el lavabo El que ha derrotado Al su nombre Al que dice aleluya Al que dice gloria a Dios Poderoso es Dios ¡Aaah! ¡Nicero! ¡Ana la voz! ¡Y con goce! El amabo ¡Qué despistó! ¡Vamos cantando conmigo! ¡Ana la voz! Me toco que me quita de todo, me toco que me quita de todo, me toco que a mí me lo que pasó, me quito que me diera mi regalo yo. Diablo mentiroso, eres un palciante, verme fracasar y ese más no lo verás. Monófilo te ha ganado, lo has perdido todo, en la que se me ha dado, el que ha derrotado. ¡Diga conmigo! Diablo mentiroso, eres un palciante, verme fracasar y ese más no lo verás. No, no, te llevas ganado, lo has perdido todo, en la que se me ha dado, el que ha derrotado. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! A ver, escuchemos cómo cantan los hermanos. ¿Dónde están los varones valientes? Dicen, ¡Gloria a Dios! No los oigo, no los oigo, los varones valientes dicen, ¡Gloria a Dios! Ahí están los hermanos, ahora las hermanas, las hermanas valientes dicen, ¡Amén! No, denle un poquito más de volumen, las hermanas dicen, ¡Amén! ¡Ahora sí, vamos cantando conmigo, diga! Diablo mentiroso, eres un verme fracasar y ese más no lo verás, grito te ha ganado, lo has perdido, en la cruz clavado, el que ha derrotado. A ver, a ver, a ver, a ver, una vez más, pregunto, pregunto, ¿quién vive? No, 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 pregunto una vez más, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? ¡Ahora sí, gloria a Dios! ¡Dióablo mentiroso! Eres un, verme fracasar, que no lo verás, Cristo te ha ganado, tú has perdido, en la cruz te ha dado, el te ha derrotado ¡A tu nombre! ¡Alguien dice aleluya! ¡Alguien dice gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Te ha ganado, Cristo! ¡Santo y digno es de toda honra, de toda la banda! ¡Aleluya! ¡Alguien dice aleluya! ¿Cómo es el diablo? ¡Claro, dígalo fuerte! ¡Sin miedo! Como es el diablo, ustedes, maniosos dijeron, Dios los bendiga